Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que tenéis el código MrCreelo10 a la tienda Simplemente tenéis que dar al cuadrado, ponéis el código MrCreelo10, le dais a aceptar Y luego a la derecha saldrá que tenéis el código puesto y así podréis apoyar al canal Hey, what's up, gente, ¿estáis? Soy MrCreelo10 y he estado por aquí y vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fortnite, hoy os traigo un vídeo, una partida, hacía tiempo ya que no os traigo una buena partida por el canal Hoy os traigo una partida que me he sacado en solo vs duo No tengo ninguna partida muy tocha en ese modo de juego, como ya sabéis Pues tengo un solo vs 4 de 30 kills, tengo también un solo de 23 kills, ¿vale? Pero en solo vs duo no tengo ninguna buena partida, entonces os traigo una partidita Y si os mola, ¿vale? Dejar un montón de likes, ¿vale? Y subiréis subiendo vídeos de esta serie de solo vs duo intentando conseguir muchas más kills que en este vídeo Antes de empezar con el vídeo, gente, os recuerdo que tenéis abajo en la descripción un link del canal de Discord de Heretics Donde está Greg, donde está Giorgio, donde estamos todos los equipos de COD, de LOL, de Fortnite, de todo Ahí en ese Discord, ¿vale? Y también hay una zona para fans para que sepáis todas las novedades sobre el club Ahora sí que sí, gente, no tengo nada más que decir, simplemente que me sigáis por redes sociales Twitter e Instagram, que me llamo exactamente igual, MrCreelo10 Y nos vemos en la próxima, chao, chao Bueno, gente, vamos para pisos picados, a ver qué tal lo podemos hacer por ahí Como ya sabéis, gente, en solo vs duo no tengo ninguna partida, así que yo recuerde, sinceramente En solo vs 4 tengo 30 kills, en solo 23 Así que me gustaría tener una partida en solo vs duo de más de 20 kills, la verdad, me gustaría bastante Incluso más de 23, ya que nos ponemos, ¿no? Más que en solo me gustaría O sea, 23 en solo, a lo mejor unas 25 en solo vs duo y 30 en squad estaría de lujo, la verdad Así que vamos a intentar hacer una partida buena A ver, no sé si cae mucha gente, creo que cae en dos duos solo, what? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me está disparando? ¿Qué pasa? Lol, está ahí arriba el tío Vale, vale, pica Venga Por listo Eso te pasa por listo, amigo O sea, no por nada más O sea, por listo Vale Vamos a petar el edificio entero, bro Tengo magenta ya, lo malo es que Madre mía, loco Es decir, te me quedas a una bala y te me pones a disparar así, tío What the fuck Más gente Más gente Tiene el edificio entero Que tiene el edificio entero ni de coña O sí A ver, con la anzana en teoría debería tardar un montón, ¿no? Porque no hace mucho daño a la estructura No muerto Diguelazo por aquí Vale, los dos muertos Oye ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algo? Nada Vale Estos dos iban full vida, eh Los que nos queda por ver son los que han venido luego después de la lanzadera Mil de madera Venga Vale, material ya voy a ser oído Cinco kills quedan 40 personas No te vas, eh No, no ¿Para qué pico madera si ya tengo? A ver, me puedo explicar Me lo puedes explicar, creo, ¿no? Ost ¿Pero qué dices, tío? Muerto uno Vale ¿Cuántos minis tiene? Seis Me llevo los minis Me tomo esto, me llevo los minis Este tío va solo Eh What? ¿Qué coño? ¿Habéis escuchado eso? Era un avión, ¿no? ¿Caer? Sí, tal Buena, queroro No, no Madre mía, chaval Madre mía, tú Hay gente ahí también en túneles, eh Vamos a ir a por ellos Madre mía, tú Leel Hay que pillar madera también Que se me ha acabado Que se me ha... Ya tenemos mil Ok Creo que hay gente por ahí Por túneles Si no me equivoco A ver si los veo No, tío Fucking árboles de mierda Muerto uno Muerto el otro DJ, creo no Vale, nueve kills, gente Nos quedan veinte vivos Podríamos o qué Tenemos que matar casi a más de la... Buah Es que tenemos que matar a un montón, en verdad A once tenemos que matar A ver ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Hay una rafa ¿Por aquí? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Qué digo? Aquí hay un coche Vale Tenemos un tío aquí En el avión Madre mía Ha pillado Ha pillado, ha pillado Voy a salirme El compañero está aquí Buah Menos mal Muerto uno ¿Vale? Muerto otro Y oye, que horror Doce kills Vamos allá Nos quedan catorce vivos, gente Lo malo Lo único malo que veo a todo esto ahora Es que ¿Cuánto tiene esto? Ocho Me lo llevo ¿Vale? Perfecto Lo único malo es que no sé dónde está el avión Y... Nos va a quitar vida seguramente Un poquito la tormenta Me voy a tomar esto Hay un tío ahí Que no me vea, please ¿En serio, tío? ¿Me vas a disparar, loco? ¿En serio? Vale Dame esto No, fuck Eh... ¿Dónde está el coche, tío? El coche creo que está aquí Está aquí el coche Vale Vamos a hacer rampa hacia arriba Buah Lo malo es que Voy a estar súper tocado ahora Cuando llega de esto, eh Espero que tenga una fogata, please Solamente pido tener una fogata En cuanto llegue Rápido Vale Llegamos a zona Perfecto ¿Tenemos fogata? Sí Tengo fogata Voy a ponérmela Aquí Muerto el pavo de la torreta Y muerto el otro Perfecto Venga tú ¿De dónde me ha llovido eso, tío? ¿De dónde me ha llovido eso, loco? Buah, hay un bidón ahí, loco Vale, ese bidón me vendría bien Lo que pasa es que quiero kills también Vale, esos se han defendido bien Vamos a intentar Vamos a intentar Ir a por eso A por el bidón ese Ese bidón es clave Esta partida no podemos perderla, gente Esta partida no podemos perderla Así que vamos a ir a por ese bidón Tenemos 14 kills Tenemos que matar solamente A 6 más 6 más Mira, tenemos una kill más No sé de dónde ha venido la kill Pero lo que Pero tenemos Buah, se mata mucha gente No Tenemos que matar a 5 Y quedan 7 vivos, tío Buah No vamos a llegar a las 20 No Corre, que eroro Vamos a ir allá Que allá es donde se están peleando Seguramente Se han matado, creo que Todos O sea, los que se están peleando Ahí los 4 Se han matado Están muertos Y ha venido otro team Y los han matado a todos, creo Pase eso Se están metiendo una campeada Que flipa lo del castillo A ver si cierra en otro sitio Cierra en la montaña, tío Joder, que asquito Que asquito Mira, aquí abajo hay 2 Vamos a ver si podemos Deletear a alguien Por la espalda Con esto Vale, ha deleteado uno Uno de los 2 está deleteado Let's go Tenemos que tener cuidado Con los de arriba Los de arriba nos pueden chufar Un francazo, tío Que nos va a dejar fino Han tirado grieta Venga ya Va, voy con ellos Voy con ellos Grietas Vamos, perfecto Vale Están separados, ¿eh? Los dos Muerto uno Deleteado, ¿eh? No sé dónde ha ido Pero ha dejado al compañero Aquí tiradísimo La verdad Bueno Vamos a rematarlo A este señor Vale, matamos a este hombre Y no se ha matado a nadie Eso es lo bueno, ¿eh? Vamos allá Creo que se están matando ahora Vamos a ir a por la A por la lanzadera ¿Dónde está la gente? Vale, ahí Gente A lo mejor no voy a A lo mejor no la tomo a la lanzadera, ¿eh? No, no lo voy a coger Porque creo que por aquí Le podemos pillar por la espalda Por aquí arriba Ese de ahí está solo Es el compañero de este Que hemos matado aquí Que hemos deleteado Ahí tenemos una grita Ahí arriba Si queremos utilizarla Y aquí se están peleando Más equipos Aquí Si no me equivoco Aquí se están peleando Más gente Míralo Vale Venido por aquí Hostia, cae un tío de aquí Vamos a subir Este tío no se entera Estoy pesado, ¿no? Con las lanzaderas Todo el mundo No, se van a matar ahí Se matan ahí Vale Voy a ir a por este tío Que a lo mejor este ha tocado Muerto uno Vale El compañero está aquí Vale, muerto Buenísima Nos quedan dos Podemos hacer el up 20 kills Vale, vale, vale Nos quedan dos Y uno está por ahí, ¿eh? Si matamos a ese Si matamos al último Están los dos separados, creo Creo que los dos Que quedan, gente Son dos equipos diferentes Creo Son un solo Y otro solo, creo Vale Vamos a entrar aquí ¿Tenemos algo para curarnos? Nada Vale, vale Don't worry, don't worry Don't worry, vieja No sé dónde está este hombre Pero por aquí hay alguien Aquí está Detrás del árbol ¿Vale? Vamos a poner lanzadera Buah Me ha deleteado Me ha deleteado ese Creo que acá hay otro Aquí Vamos a curarnos Ah, mira Ahí está el otro Pecho Muy buena Creo no Tuvo que Que salga Al lado del otro Loco Que estás Al lado del otro Amigo Está una bala Vamos Era el último, gente El otro ha muerto Tío Buah, chaval Qué Buah, tío Tenía miedo Por la Por la De esto Por la Por la Por la minigun Pero bueno, gente 19 kills Nos hemos quedado A una de las 20 Qué mala suerte, tío Ay, Dios Eh, nada, gente Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Eh, si veo que petáis muchísimo El botón de likes En este vídeo, ¿vale? Intentaremos ir A por las 20 kills En otro episodio, ¿vale? Iremos haciendo Series de solo versus duo Solo versus quad Esta partida ha estado bien Eh, al final Con este tío He manqueado bastante Lo que pasa es que el tío Con la minigun Me da mucho miedo Sinceramente Estaba No sé Tenía miedo, la verdad La gente Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal!